¡Ahorro de energía salvará el mundo! Más de mil estudiantes de diferentes instituciones públicas y privadas del nivel inicial, primaria y secundaria e institutos técnicos participaron en el pasacalle por el Día Mundial del Ahorro de Energía, buscando sensibilizar y concientizar a la población en el mejor uso de la energía. Entre todo, nos hemos inspirado más que nada en el ahorro de energía, que ha sido, antes de todo, una iniciativa que ha tenido el Colegio de los Profesores del Área de CETE y pues teniendo en cuenta que es algo muy importante, ya que las acciones que realizamos tienen consecuencias y lo que nosotros queremos es precisamente que esas consecuencias sean muy buenas para el medio ambiente, porque de aquí a un tiempo, si se degrada, los afectados vamos a ser nosotros, los animales, toda la biodiversidad que tenemos en nuestro país y en el mundo. Entonces, llevo más que nada a la conciencia y eso es lo que espero de cada uno de los cambios, que los cambios no se queden solo hablando, sino con acciones, y no solo en mi persona o en mi colegio o a nivel regional, sino a nivel nacional y por qué no mundial. Brenda Ramos, estudiante del Colegio Mariscal Castilla, ganó el concurso de pintura con la exposición de este cuadro, que le demoró cinco días en su composición, así como Alejandra Chávez, quien ganó el segundo lugar, con la exposición de su cuadro, recomendando el ahorro de energía. Primero que nada, una pauta muy importante sería concientizar el uso de energía que tenemos, ya que en muchos lugares de nuestra ciudad se ve que por las noches o madrugadas, muchas personas dejan las luces prendidas, encendidas y no será de suficiente importancia que tiene esto, sobre todo nuestro ecosistema. Otra pauta puede ser el uso incorrecto que se tiene con los celulares también, que muchas personas saben que dejan los celulares descargando toda la noche, o simplemente malgastan la energía y eso también provoca radiación, y eso puede provocar alteraciones en el ADN de las personas. Ahorro de energía, cuidemos el planeta. Este evento estuvo a cargo de la Dirección Regional de Energía y Minas, desarrollando la comparsa y premiación a los estudiantes. El director evitó dar cifras claras del monitoreo sobre el consumo de energía, siendo un déficit de esta dirección al no prever y evaluar en cuánto aporta este tipo de eventos y si la población logra la concientización esperada. El año pasado se ha tomado quizás una evaluación de cuánto se reduce o no se ha reducido la reducción y el tema de energía, de gasto de energía. Bueno, como le vuelvo a decir, esto es una tarea de todos, el ahorro es una tarea de todos, y por eso es que poco a poco se está concientizando a la INDE para que puedan haber este cambio, este cambio que empieza desde niños, pero ya poco a poco estamos avanzando en este ahorro. Aproximadamente, el diario está aproximadamente, depende de en qué lugar se encuentre, porque hay personas que son muy pobres, son muy pobres. La utilización va a ser aproximadamente 800 watts, depende, 300, 400 watts. ¿Eso hablamos con esto en soles? En soles, en soles normalmente está entre 10, 15 y 100 soles, es importante.